Tenemos mil. Buen día. Además de la unidad, creo que otro factor central que hay que tener en cuenta hoy es que lo que ganó fue la política, fue la movilización popular. Le voy a pedir aquí frente a usted, frente a Acer, frente a todos y frente a todos los argentinos al que todavía es presidente hasta el 10 de diciembre, le voy a pedir en mi carácter de expresidenta constitucional durante dos mandatos en este país que por favor hasta el 10 de diciembre tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Y vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá, ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos cuatro años, sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Lamento, yo no tengo el bol de cristal, pero yo creo que la Argentina no es coge el mal. Miguel Ángel, lo digo públicamente, nunca le voy a perdonar que no haya abierto la puerta para que vaya presa. Pero Eduardo, si usted sabe perfectamente que el problema no está en el... Por su culpa no está presa. ¿Cuál es su futuro? ¿Piensa seguir en política? ¿Piensa ir a un cargo electivo? ¿Se dedica a la actividad privada a partir del 10 de diciembre? Sí, ayer, bueno, tendré que trabajar de alguna manera para mantenerme. Después de las elecciones generales, en esa misma noche del domingo 27 de octubre, el Banco Central lo reforzó aún más y ahora solamente se pueden comprar 200 dólares por mes. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Como dice Alberto Fernández, bienvenidos a una nueva edición y especial edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Hay nuevo presidente de la nación. Se terminó Mauricio Macri para este país después de cuatro años. Es la primera vez que pasa que un presidente se la juega por la reelección y pierde. Le pasó a este Macri de esta alianza nefasta que dejó, cambiemos de destrucción total, social y económica acá en el país. Ganó el candidato del peronismo, de la unidad del peronismo, Alberto Fernández es el nuevo presidente de la nación. Final para Mauricio Macri. Que si todo sigue así, dejará su cargo este 10 de diciembre. Junto a ministros, funcionarios se van. Se va a Cambiemos, se va juntos por el cambio. Se va esta alianza entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Está terminado. Duró cuatro años el mandato de Mauricio Macri. Vuelve el peronismo al poder. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, es el nuevo presidente de la nación. Y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la que decían que no vuelve más. La que decían que ya está. Era la muerta política, iba a terminar sola. La vieja, pronosticaba la nata, es la nueva vicepresidenta de la nación. 48-40. No fue tan grande como se esperaba y según pronosticaban algunos consultores. La brecha fue un poco más corta, pero alcanzó. Alcanzó con la unidad del peronismo para que Alberto Fernández y el frente de todos van a conducir el país. Juntos por el cambio, 40%. Y después una paupérrima elección de Roberto Lavagna con 6%. Nicolás del Caño, la izquierda también muy mal, 2% no entró. Miriam Bregman, al final había ahí ganas de la izquierda de meter a la diputada Bregman que tampoco entró. Se polarizó, se generó una especie de bipartidismo. Y Alberto Fernández es el nuevo presidente de la nación. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Se terminó Vidal, se acabó María Eugenia Vidal para la provincia de Buenos Aires. Una de las más castigadas por el desastre económico de Cambiemos. La que decían que era la persona con mejor imagen del país. Pifiaron todos, los analistas, el círculo rojo, pifiaron todos. Axel Kicillof, demoledor, demoledor. 52-38 fue el gran ganador de la noche. El ex ministro de Economía, 52-38. Tremendo, impresionante lo que pasó. Y después, acá en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta hizo una gran elección. Superó por 20 puntos a Matías Lámez, que también hizo una buena elección. Se esperaba que fuera a forzar un balotage difícil acá en la ciudad. Siempre hostil al peronismo, al progresismo. Va a cumplir 16 años el pro en la ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta. ¿Qué dirían si tuviera 16 años? No sé, en Urlingam el peronismo, en Morón, en algunos sitios, en Formosa. Parece que no, que está bárbaro esta no descontinuidad en el poder. Sigue gobernando el pro en la ciudad de Buenos Aires. Buena elección de Larreta, que superó por 20 puntos a Lámez. Que se proyecta como un candidato acá en la ciudad de Buenos Aires. Siempre esquiva lo que es, decíamos antes, el peronismo y el frente de todos. Y vuelve entonces el PJ a gobernar el país después de este desastre que dejó Mauricio Macri. Que así todo logró un 40% luego de una campaña fuerte impulsada en estos últimos 30 días en las 30 ciudades. Se puso a hacer política, Mauricio Macri, finalmente, tanto la denostó durante tantos años. Se puso a hacer política y le dio rédito porque no terminó tan vapuleado el presidente de la nación, ahora saliente. Así queda el mapa, ¿eh? Un poquito hincha de boca el mapa, ¿no? Bien, ahí estamos. Así quedó el mapa. Esas son todas las provincias donde ganó el peronismo. Lo amarillo es donde ayer ganó, juntos por el cambio, a presidente. Hemos ahí, bueno, Córdoba, algunas de las provincias, Mendoza, algunas de las provincias donde logró el triunfo, juntos por el cambio. Qué hostil que le es Córdoba al peronismo, ¿eh? Y eso que Alberto Fernández fue, se reunió con Schiaretti, con referentes del peronismo allá, pero le volvió a hacer esquivo al peronismo, como lo fue en 2015 con Scioli también. A ver, cantidad de votantes en elecciones 2019, ahí está, el Frente de Todos sumó 267 mil votos de las PASO a las Generales. Impresionante crecimiento de Juntos por el Cambio, ¿eh? Más de 2 millones de votos lograron entre las PASO y las Generales. Así todo no les alcanzó. Todo el resto restó. Casi 500 mil votos perdió la Habana, ¿eh? De las PASO a las Generales, varios se supone que fueron a Macri, que finalmente deja el poder. Ayer hubo tres discursos, salió la reta. Hubo una manipulación mediática importante ayer, ¿eh? Se publicó casi todo el mapa, pero faltaba la provincia de Buenos Aires. Con esos votos lo decidió publicar el gobierno. La diferencia era muy corta y sale la reta ayer a festejar la ciudad. Mediáticamente pareció que se venía a un aluvión de votos de Cambiemos. No hizo temblar a nadie igualmente, pero generó una especie de manipulación mediática para mostrar un poco de festejo. Después salió Vidal a reconocer la derrota y finalmente Macri a erigirse como uno de los líderes de la oposición que va a empezar a atomizarse. Pero Macri con un 40% ahí fuerte en primera vuelta. Así todo perdió el presidente de la nación. Ayer hubo caras largas en el búnker de Cambiemos, donde estuvimos. Ayer hicimos una cobertura impresionante en el destape, pero en unos minutos vamos a estar hablando de lo que fue ayer la cobertura del destape. La gran pregunta que nos hacemos todos es qué pasó para que el gobierno haya recortado tanto la diferencia y ahora vamos a ver cómo quedaron conformadas las cámaras. A ver, el kirchnerismo 120 de las 257, ¿bien? Kirchnerismo PJ, ¿no? La unidad, vamos a llamarlo el peronismo. El peronismo 120 bancas. Cambiemos 119. A ver, atención, cambiemos 119 si no se rompe. Cambiemos 119 si no se rompe, si no se le va una parte del radicalismo. La coalición cívica y algunos independientes. Después hay algún peronismo no acá ahí, que está medio como afuera, que son cinco. La izquierda tiene dos, hay otros siete que están ahí bamboloteando. Habrá que ver cómo Alberto Fernández y todo el peronismo reorganiza. Sergio Massa sería el presidente de la Cámara de Diputados. Cristina, vicepresidenta y presidenta del Senado. Chau, Gabriela Michetti, despedida. Y ahí sí queda el Senado, ¿eh? De 72 bancas, 37. Mayoría ahí el PJ entero. Cambiemos 29, que sigue siendo fuerte en ambas cámaras. Tenemos algunos sueltos. Peronismo no acá, tercera vía. Y otros tres que quedan ahí bamboloteando. ¿Qué pasó en los medios del mundo? ¿Cómo vieron esta victoria de Alberto Fernández de esta manera? A ver, estamos ahí con los medios. Ahí está, Fernández se impone en primera vuelta y marca el retorno del peronismo a Argentina. Ahí estamos viendo el país, alguno de los medios más importantes del mundo. Será el próximo presidente. Ahí está, título solemne, subo. Derrota Macri ahí en Brasil, vemos. Alberto Fernández es un camaleón político que siempre, ahí está, ahí estamos viendo. Ahí va. Vuelve el peronismo. Peronismo return, dice, al poder en Argentina de Macri. Ahí está. En inglés, mirá, ahí lo tenemos. Chau, Macri. Perdió contra su rival Alberto Fernández, el Wall Street Journal. Algunos de los... Ahí está, Fernández gana en Argentina. Por el rechazo de los votantes a la austeridad de Macri. Muchos resaltan la crisis económica que vive nuestro país aquí en Argentina. Bueno, Alberto fue convocado ayer mismo a la noche. Macri lo llamó en un gesto de responsabilidad que se esperaba. Después del desastre que generó el 11 de agosto y el 12 de agosto. El día posterior que durmió mal, se levantó mal. Hizo una barbaridad total. El dólar se disparó, la economía volvió a caer. Cambió Macri. Tuvo que cambiar. Porque tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre todavía para convertirse en el... Desde la vuelta a la democracia, primer presidente y gobierno no peronista que termine un mandato. Vamos a ver si llega el récord. Por ahora lo vemos llegar al 10 de diciembre a Mauricio Macri. Pero tuvo que cambiar. Reflexionó y se puso en modo responsable. Lo llamó a Alberto Fernández ayer a la noche. Quedaron hoy en desayunar para lo que se viene. Una transición que tiene que ser lo más ordenada posible en medio de lo delicada que está la situación social y económica en nuestro país. Y Alberto volvió. Regresó a la Casa Rosada. El peronismo ya está en la casa de gobierno. El peronismo ya está en la casa de gobierno. El peronismo ya está en la casa de gobierno. Alberto Fernández acompañado de su vocero, Juan Pablo Biondi. Lo vamos a ver muy seguido porque es la persona que acompaña todo el tiempo a Alberto Fernández. Hubo foto entre ambos. Sí, mirá. Ahí está. Mauricio Macri, que tiene que desalojarse. Llevará los libros, la foto, con Antonia, todo. Ahí están juntos. El desalojo. Alberto Fernández, nuevo presidente de la República Argentina. Vicepresidenta Cristina Kirchner. Macri ahí en la primera reunión de ambos, que se muestran juntos dándose la mano. Esbozan algún tipo de sonrisa, como se puede. Recuerden que básicamente se odian, no quiero exagerar, pero se odian desde siempre. Esto hay que decirlo. Son dos personas que no se pueden ni ver. No se bancaron nunca, pero ahora tienen que tener la responsabilidad de conducir a esta Argentina para adelante y dejar en claro que todo lo que sucede de acá hasta el 10 de diciembre es plena responsabilidad del gobierno. ¿Ya hay nuevos épocas en biario? Sí, en minutos vamos a estar repasando, que fue una de las novedades del día. Después de la elección va a estar Ezequiel Orlando, nuestro economista, contándote todos los detalles de lo que es este nuevo cepo mucho más violento, por llamarlo de alguna manera, que el anterior cepo anunciado por Hernán Lacunza y también por Mauricio Macri por el gobierno. Bueno, se va Macri y se van todos. Es con todos los que se van, también pues se van. Se van todos, se irán Laurita Alonso, se van a ir varios, Hernán Lombardi, bueno, todos ellos. Y se va Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, la que dicen que es la ministra más bancada por la militancia macrista, más querida, la ministra de Seguridad, de la represión, que se va a tener que buscar un nuevo trabajo. ¿Cómo le va, Gustavo? Ahora voy a saludar. ¿Cuál es su futuro? ¿Piensa seguir en política? ¿Piensa ir a un cargo electivo? ¿Se dedica a la actividad privada a partir del 10 de diciembre? Bueno, desde una perspectiva general, creo que soy parte de este espacio del 40%, que orgullosamente va a seguir trabajando porque el país tenga equilibrios y por ser una oposición responsable. ¿Qué voy a hacer de mi vida económica? Bueno, tendré que trabajar de alguna manera para mantenerme. La consigna del día para que vayas opinando en el chat en vivo. Después leemos más adelante las respuestas cuando esté terminando el programa. Dejale un mensaje acá abajo en el chat a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué esperás? ¿Qué se viene? Un mensaje, lo que quieras. ¿Querés hacer catarsis? Hacé catarsis. Un mensaje sobre esta noticia que es para todos. Alberto Fernández, nuevo presidente de la Argentina. Dejales un mensaje, lo que quieras. Lo leemos al final del programa. Cambiamos de tema. Se dio una polémica. Hoy hubo un cruce radial. Tomen decisiones, pero no como las que toma Pichetto. Para la vida, para todo. Miguel Ángel Pichetto que decidió ser vice de Macri. Y perdió, se va. Entre paréntesis, lo mal que le va a Pichetto cuando tiene que disputar algún cargo electivo. No lo eligen a Pichetto. Parece que tiene esa parca encima. No digo que se retira de la política. Es verdad que es un hombre de edad. Pero va a seguir su camino por ahora sin cargo. Miguel Ángel Pichetto que hizo tuvo que bancar a Feynman. Eduardo Feynman que le recriminó algo. Un reclamo por Cristina. Miguel Ángel, lo digo públicamente. Nunca le voy a perdonar que no haya abierto la puerta para que vaya presa. Pero Eduardo, si usted sabe perfectamente que el problema no está en el... Por su culpa no está presa. No se lo voy a perdonar nunca. Dile que lo quiero, ¿eh? Pero por mi culpa no. Por mi culpa no... Bueno, se vino un cepo más fuerte anunciado después de las elecciones. Se especulaba que para tratar de cuidar las reservas de acá hasta que asuma Alberto Fernández se iba a colocar un cepo luego de la fuga que hubo. Sobre todo después de las PASO. La cantidad de millones de dólares que se perdieron tras las PASO. Y se van vaciando las reservas. Una de las cuestiones que le planteaba Alberto Fernández a la Kunza y a Macri era a ver qué banco central dejaban. Porque en base a eso es la cantidad de compromisos que tiene Argentina de ahora en adelante para pagar todas las deudas que tomó este gobierno. El gobierno de Mauricio Macri. El cepo, bueno, es... Este, 200 dólares por mes, ¿eh? Puedes comprar. 200 dólares por mes podes comprar. 100 por caja. Si vas con el efectivo a la caja son 100. 200 son en el home banking, ¿eh? 200 dólares por mes, ¿eh? Va a poder comprar. Pasa de 10.000 a 200. Así como fue todo Macri, ¿eh? Todo de una. O sea, el gradualismo no existió, ¿eh? Fue una gran mentira en absolutamente todo. A ver, Sandleris, ¿qué decía en 2012? Guido Sandleris, titular del Banco Central. Siempre cumpliste con leyes, pero no rasten dólares ni tenés tarjeta. Hoy no podés salir del país. Paralelo, es ilegal, oficial, no venden. Se quejaba Guido Sandleris como todo el gobierno que se quejaba, que hizo una fiesta del cepo, que el cepo, que Cristina, que... Así termina el mandato de Mauricio Macri. Sí, inimaginable. Realmente, los detalles de este cepo te lo cuenta nuestro querido economista, Ezequiel Orlando, mirá. Una de las promesas que llevaron a Mauricio Macri a ganar las elecciones de 2015 fue eliminar lo que él llamaba el cepo cambiario. Después de las PASO, ahora en 2019, lo volvió a implementar con un límite de 10.000 dólares mensuales para individuos sin la posibilidad de que las empresas se atesoren. Después de las elecciones generales, en esa misma noche del domingo 27 de octubre, el Banco Central lo reforzó aún más y ahora solamente se pueden comprar 200 dólares por mes y las personas físicas que tienen cuenta bancaria, los que quieren comprar billetes sin tener cuenta en el banco, pueden ser solamente de 100 dólares por mes. En ese periodo, entre las PASO y las elecciones generales, el refuerzo del cepo cambiario se dio por una aceleración de la fuga de capitales. En ese periodo, las reservas del Banco Central cayeron 23.000 millones de dólares. Casi un tercio se fueron de los activos que tiene la autoridad monetaria. Por eso, el viernes pasado, ya con la idea de que hoy lunes iba a haber una fuerte demanda probablemente de dólares, el viernes pasado el directorio de la autoridad monetaria decidió girarle 800 millones de dólares en billetes a las sucursales bancarias para que hoy haya suficiente cantidad de papeles verdes físicos en caso de que haya una creciente demanda. En el medio, el Banco Central, por los resultados de las elecciones generales y en vistas de la debilidad del modelo económico que dejó Mauricio Macri, decidió reforzar este cepo y por eso hoy los bancos no están vendiendo dólares porque tienen que adecuar su sistema a la nueva normativa. ¡Gracias! Lamento, yo no tengo el bode de cristal, pero creo que la Argentina decidió mal. No pretendo parabenizarlo. Ahora no vamos a nos indispor. Y vamos esperar el tiempo para ver cuál es la posición real de él en la política porque él va a assumir, va a tomar la pena que está acontecendo y vamos ver cuál es la línea que él va a adotar. Nos, no día que sairemos del Mercosul, pero podremos juntar alí Paraguay no sé qué va a suceder en las elecciones del Uruguay y decidimos si Argentina fere alguna cláusula del acuerdo o no. Si ferir, nos podemos afastar Argentina, pero espero que nada de eso sea necesario hacer. Espero que Argentina no quiera, en la cuestión comercial, mudar su camino. Bueno, atención que este viernes sorteamos dos remeras, va a haber dos consignas en vivo, una vamos a decir el ganador en el momento y otra será el lunes, diremos el ganador, con una de las consignas, pero todo lo vamos a develar el viernes, así que se van dos remeras de alta data. Por otro lado, queremos agradecerles a todos los que están del otro lado, que estuvieron ayer acá en la transmisión en vivo, más de medio millón de visualizaciones, el portal web récord. Realmente estamos en niveles récord de audiencia, también en la radio. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todos los que nos ven y nos apoyan todo el día, todos los días en las redes. Hubo un nivel interactivo impresionante. Gracias por acompañarnos ayer desde las 5 de la tarde hasta el final, con todos los números para vivir un día histórico como fue ayer. Se termina Macri, Alberto Fernández presidente. Lo viviste acá con Roberto Navarro y un equipazo. Tremendos periodistas invitados, el equipo de todos. Redes, producción, dirección, de técnica, los periodistas, la redacción, los editores, todos, todos realmente se hizo un laburazo. Muchísimas gracias ayer por acompañarnos en este día que esperamos tanto tiempo realmente. Bueno, seguimos con más información. Por supuesto, vamos con 3 al toque, 3 noticias que les inmediatamente en el destape web.com. A ver, vamos con la número 3. Tras el triunfo en las elecciones, Cristina Kirchner pidió permiso para viajar a Cuba. Ahí está, la vicepresidenta tuvo una solicitud que la realizó ante los tribunales, que la investigan por presuntos hechos de corrupción. Así que va a viajar en las próximas horas seguramente a Cuba a visitar a su hija Florencia. La número 2, el mal momento de Héctor Manieto. Quiso violar la ley, votar con un DNI viejo y los fiscales del frente de todos se lo impidieron. Tremendo, eh. En retiro fue esto, llegó con la documentación incorrecta, eh. Ahí estamos. Y vamos a la número 1. El frente amplio ganó en Uruguay, pero va un difícil balotage contra la derecha. Atención, eh. La coalición de centro izquierda obtuvo el 40% de los votos contra el 30% del partido nacional. Es un panorama complejo para el país oriental que puede llegar a perder el balotage, pese a que ganó en primera vuelta con 40. Un panorama similar al que se dio acá en Argentina en 2015. Veremos qué pasa en Uruguay. Interesante lo que está sucediendo en la región. Vamos con algunos comentarios que nos dejaron sobre lo que pasó ayer. Sobre la noticia del día, un mensaje para Alberto, para Cristina. O hasta un mensaje a nivel de catarsis. Como puedas, como quieran acá en el chat. En vivo algunas de las respuestas que recibimos. A ver, Germán Campisano. Alberto empezó a poner pauta en alta data. Dice, bueno, gracias. Bárbara Roxana Robarte dice, gracias Alberto, Cristina Axel. Y al frente de todos, sé que unidos vamos a salir adelante y volver a poner a la Argentina de pie. Juan Alberto Madeler dice, Alberto, Cristina, hagan todo lo posible para que todos los que tengan que rendir cuentas, ir presos, no gocen de todo lo que nos robaron estos cuatro años. Usul dice, Alberto, Cristina, vayan a fondo porque están agazapados para volver. Gise Cabrera dice, Cristina, Alberto, los amamos en ustedes, confiamos. Sé que será duro, pero nuestro amor y confianza en ustedes nos ayudará. Nos devolvieron la esperanza y los sueños. Bueno, muchísimas gracias a todos los que comentaron y dejaron ahí comentarios en nuestro chat en vivo. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, repito, por acompañarnos acá en Alta Data para estar en este programa este 28 de octubre. Sabíamos, sé que el 28 de octubre, el día después, Alta Data iba a estar acá. Este programa especial que esperamos tanto tiempo. Gracias por acompañarnos. Seguimos nosotros mañana, obviamente, a partir de las 18.30 en vivo. Esto fue, para todos, todas y todes, Alta Data. Ponele like al programa de hoy, dale click a la mano con el pulgar arriba. Además, dejanos un comentario, podés elogiar a Macri, a Vidal y a Larreta también. Rompamos el blindaje mediático juntos. Gracias. 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 Gracias.